Iberian Lawyer celebra hoy el Sustainability Summit 2024 en el Hotel Intercontinental de Madrid. El evento contará con expertos en diversos sectores que hablarán sobre las estrategias que siguen en medio ambiente, finanzas y gobernanza sostenible. Contaremos con la participación de FIFI y SquarePathom Box, además de con el apoyo del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y ACC Europe. Hemos estado hablando del tsunami normativo, palabras tsunami como la cantidad de normas constantes que van llegando a la Unión Europea, a nivel nacional, como asesor jurídico, como despacho, como firma. Hablábamos de grandes empresas, pero ¿qué ocurre con la mediana y pequeña empresa? ¿Hay realmente un retorno a toda esta implementación y esfuerzo? Para algunos de ellos sí, porque será una oportunidad para diferenciarse en el mercado y ser campeones del cumplimiento de todas estas regulaciones con los principios que están detrás de las mismas, pero para otros va a ser un coste importante, una carga burocrática adicional y, desde luego, lo tendrán que repercutir en los precios. ¿Qué herramientas o qué medidas estáis implementando en vuestra asesoría jurídica de la sostenibilidad? Bueno, en AENA tenemos desde hace unos años, a través de la Secretaría General Corporativa, se han ido desarrollando medidas en cuanto a políticas, ya no solamente lo que se refiere al plan estratégico que recoge de forma transversal la sostenibilidad, sino también tenemos un plan de acción climática que se aprobó en el año 2021. Es la primera empresa española que somete el plan de acción climática a su junta de accionistas y le reporta anualmente y, además, incorporamos los compromisos de sostenibilidad en nuestros estatutos. ¿Cuál dirías que es uno de los mayores retos a la hora de realizar inversiones sostenibles? Bueno, si hoy consideramos inversiones sostenibles, no solamente el mundo de las inversiones tradicionales de renovables, sino las nuevas tecnologías que están viniendo, yo creo que lo principal del problema que nos encontramos es toda la parte de estructuración. Y cuando digo estructuraciones, no es la parte financiera, sino es estructurar algo que no es estándar y convertirlo en estándar para que puedan participar las principales entidades financieras, pueden participar inversores de largo plazo. Entonces, yo creo que el principal problema es ese. Luego, yo creo que hay un tema también de cambiar perfiles de trabajo. Yo creo que venimos de un mundo donde los perfiles existentes de trabajo no son los que a lo mejor son necesarios para llevar a cabo esas inversiones sostenibles y, sobre todo, lo que es toda la parte de economía circular, básicamente. Uno de los retos más grandes es la transparencia de información que tenemos. Pero esto, yo diría, en el ámbito de sostenibilidad está mejorando bastante de momento porque hemos visto la publicación de nuevas actividades en relación a los objetivos de la taxonomía, que está mejorando muchísimo para ayudarnos a identificar todos los proyectos que podemos financiar en relación a la transición. ¿Cuál sería lo que más destacaría sobre la evolución de las finanzas sostenibles? Buenos días. Bueno, pues yo creo que lo más destacable es, desde luego, la evolución en cuanto a los volúmenes, ¿no? La importancia, el grado de penetración de las finanzas sostenibles en el mundo de las finanzas a nivel mundial. Para dar algunos datos, en el 2018 las nuevas originaciones de finanzas sostenibles, pues alcanzaron unos 500 billion. Cinco años más tarde, esta cifra se multiplicaba por tres, lo que indica claramente el fuerte crecimiento que están teniendo las finanzas sostenibles dentro del mundo financiero. Es una evolución imparable. La regulación, evidentemente, ha sido un parámetro que ha ayudado mucho en esta tendencia, pero si nos retrotraemos al año 1975, por ejemplo, el 17% del valor del S&P 500, de acuerdo a Bloomberg, el 17% estaba relacionado con los activos intangibles. Hoy en día es más del 90%. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un incremento del valor de los activos y un incremento del valor reconocido por parte de los inversores. ¿Crees que esta directiva supone una gran oportunidad para los despachos de abogados? Bueno, yo creo que es una oportunidad histórica para los despachos de abogados y para también las Big Four. Va a haber una lucha increíble entre ellos porque al final todas las compañías, los recursos internos que tenemos no van a ser suficientes para todo el trabajo que va a escupender la nueva directiva de información sostenible. Con lo cual, los despachos ya están dándonos webinars, dándonos información. Las Big Four también y, en consecuencia, yo creo que va a haber una lucha en el mercado interesante, lo cual va a redundar en beneficio de nosotros con los FIS, pero no hay duda de que es una oportunidad histórica para ellos y, de hecho, ellos están ya preparando el terreno para entrar de lleno. ¿Crees que el hecho de la implantación de esta nueva directiva de sostenibilidad va a ser también un tema reputacional para las empresas? Sí, yo entiendo que sí. A ver, como todos sabemos, siempre tienes este análisis de doble materialidad en el cual vas a tener que preguntar a tus stakeholders, siempre vas a intentar tener una visión positiva de los mismos. Es decir, ellos, de toda la información que has recabado y que estás publicando, van a hacerte un seguimiento de esas métricas, de si, efectivamente, desde el punto de vista de esos objetivos de desarrollo sostenible y ese cumplimiento de todos esos requerimientos de las NEIS, pues con ese seguimiento estás cumpliendo con esas iniciativas que tú, de alguna manera, habías comentado que ibas a lanzar tras esa consulta y, efectivamente, si están alineadas con todo el proceso de taxonomía en ese sentido. ¿Se va a poder conseguir sancionar o penalizar a las empresas que no cumplan o muestren estos informes? Bueno, desde nuestro punto de vista creemos que, más que sancionar, lo que va a suceder es que las empresas que no cumplan con el informe de sostenibilidad es que van a tener un serio problema para ayudar en su día a día, financiación, etcétera, etcétera. O sea, de hecho, este es un documento que pasa forma parte de las cuentas anuales de la compañía y, por lo tanto, no se puede omitir o dejar de acceder, ¿no? Es un poco la calidad del documento lo que va a permitir que sea válido o útil el realizarlo o no y es lo que va a hacer que las compañías cumplan con la obligación de completar correctamente el informe. ¿Crees que con la implantación de esta directiva van a tener los inversores en cuenta esta presentación de información no financiera? Sí, por supuesto. Yo creo que es fundamental que con esta nueva norma se vaya a dar homogeneidad, transparencia y certeza a la información y esto es algo que valoran todos los inversores, sean unos inversores en la financiación como los inversores a largo plazo en las compañías. ¿Crees que la implantación de esta directiva supone una oportunidad de reporte para empresas como la tuya? Yo creo que sí. Yo creo que la directiva, al final, tiene la vocación de tener un efecto expansivo, ¿no? Incluso empresas como Reintel, pues que no está sujeta a la directiva, sí que tiene una matriz que va a tener que reportar. Esto va a dar la oportunidad de tener un montón de información y de datos muy fiables y comparables con otras empresas y va a representar una oportunidad de dar un valor añadido a las empresas filiales y a las sociedades que estén en el entorno de las que están afectadas directamente por la directiva.